PANCHO 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 Con cuidado, porque alguien mira tu vida. Hacia en toda la bailanza, su habilidad deja ver. Hablando mal de marido, dice que llega con su mujer. El contento que te doy, no confíes en cualquiera. Porque en el primer descuido, te dejas sin compañera. En el grupo de los amigos, hay uno que no anda con vueltas. Y como no tiene código, la abogada se da suelta. ¡Vamos! 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 ¡Ajá! Música Música Música